Desde Linwood, California, como no Los compas de la ascendencia Se dan el correo de la vacata Márquenme, compa Maneca Compa Jaciel, compa Dani Era una troca bonita Una Toyota, por cierto Así se paseaba Mane Siempre feliz y contento Era de sangre valiente Michoacano cien por ciento Dómago cinco de marzo Y el dos mil doce corría Como a las seis de la tarde El Jorge pronto volvía Aún no saben si está vivo O si ya no está con vida Su madrecita llorando Llorando se lo decía Por favor hijito mío No te vayas este día Tengo el mal presentimiento De que volverás sin vida Así nomás Trashline Bulls, como no Andamos a la orden Compa Rony Él nunca quiso escuchar Los consejos de su madre Y se empezó a involucrar En cosas irremediables En cosas irremediables Y lo desaparecieron Estas falsas amistades Ahí en Phoenix, Arizona Tenían muchas amistades También allá en Nueva Italia En Sonora bien lo saben Era pollero el muchacho Apodado el aguacate Sus carnales lo recuerdan Siempre feliz y contento Toquen el muchacho alegre Con esa se acuerda el perro Cuando siempre lo miraban Quemando llente en los cerros Quemando llente en los cerros Un abrazo, compadre En Grupo La Ascendencia